Música Música Los perros del curro no están vacunados Amarren el perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Yo tengo una perra chica Del barrio de Ariguanabo Mi perrita con el rabo Suma, resta y multiplica Si la cosa se complica Del problema que planteó Eso le aseguro yo Se agacha de atrás la perra Pasa el cepillo a la tierra Y borra lo que planteó Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del curro lo tengo enredado Cuidado con el perro que muerde callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Yo tengo una perra china Allá en mi casa amarrada Fíjate si es delicada Camina con gasolina El otro día en una esquina Se le paró su carruaje Y un perro que iba de viaje La enganchó por el rabito Y le llenó el tanquecito En el último garaje Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del curro lo están vacunado Cuidado con el perro que muerde callado La viejita primitiva El corazón se enfermó Y el médico le injertó El corazón de una chiva De la operación salió Bien puede nada se queja Lo único que le acompleja Que ahora tiene otro motivo Que cuando berré un chivo Hay que amarrar a la vieja Y no con el perro que muerde callado Los perros del curro lo tengo enredar Y no con el perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Un hombre que se rabó El vientre con una cerca Y con sangre de una puerta El médico lo inyectó El doctor certificó El diagnóstico del ser Pero resulta que ayer Me dijo tu primo Paco Y ahora cuando ve un buen raco No encuentra que cosa hacer Y no con el perro que muerde callado La barra en el perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Y no con el perro que muerde callado Tremenda latiga con olor a bacala Y no con el perro que muerde callado Los perros del curro los tengo enredados Y no con el perro que muerde callado Yo fui novio de Lorenza Una vieja quincayera Que de cada sobaquera Que podían hacerlo trenza A mí me daba vergüenza Y la mantenía en raya Desde el pecuezo a la talla El churre se hacía tabaco Y así eran en los sobaco Como serán las quincayas Y no con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Y no con el perro que muerde callado El día que yo nací Nacieron varios poetas Y jambines y violetas Se brotaron sobre mí Pues cuando Tata Solín Bailó el son de Vivigagua Y cuando en Remanganagua La vieja doña Dominga Parió un muchacho sin pierna Y otro con pierna y magua Y no con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Y no con el perro que muerde callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado Y no con el perro que muerde callado Los perros del burro que están enredados Y no con el perro que muerde callado Uno pa' que ching mi cuerpo Y en el otro los millones Cuidado con el perro que muerde callado Tremendo millones como olor a bacala Cuidado con el perro que muerde callado Un hombre rifo cojines El otro rifo colchones Un hombre rifo cojines El otro rifo colchones Y al hombre de los cojines Le tocaron los colchones Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro no está vacunado Cuidado con el perro que muerde callado Que lo digo, mi vida no está vacunado Cuidado con el perro que muerde callado A una niña de quince años La regaño su abuelita A una niña de quince años La regaño su abuelita Porque la encontró en el baño Haciéndose la bobita Tremenda bobita con olor a bacala Me lo digo, mi vida no es tan vacuna Una niña de quince años A su madre le pregunta Si los zapatos y los hombres Tienen tacones en la punta Y la madre le responde Con la boca llena de risa Los que se ponen a tu padre Eran de goma matiza Me lo llevo a cantar este perro Y no con un perro que me dejó Y no con un perro que me dejó Me lo llevo a cantar este perro que me dejó Y no con un perro que me dejó Me lo llevo a cantar este perro que me dejó Y no con un perro que me dejó